San Pablo a los cristianos de Corinto Cristo por lo tanto que se hace pobre por nosotros siendo Dios, siendo rico sin embargo se anonada es decir y esto es lindo poder entenderlo porque entonces significa y entonces por eso se hace pobre y se hace pobre por nosotros quiero informarles hermanos de la gracia que Dios concedió a las iglesias de Macedonia en medio de una prueba grave desbordaban de alegría en su extrema pobreza derrocharon generosidad hicieron todo lo que podían lo atestiguo incluso más de lo que podían espontáneamente y con insistencia los pedían el favor de participar en este servicio a los consagrados superando mis esperanzas ofrecieron sus personas primero a Dios y después a nosotros según la voluntad de Dios así que hemos pedido a Tito que ya que comenzó termine entre ustedes esta generosa tarea y así entonces queridos hermanos nos va contando y nos va narrando algo que le ha impresionado a Pablo esa generosidad de estos cristianos que entienden la situación y la necesidad de los pobres esto significa la necesidad de los pobres significa lo que cada uno de nosotros estamos necesitando para anunciar a Jesucristo con nuestra vida sobre todo con esa vida feliz con esa vida plena de Dios y esto es lo que Pablo puede encontrar en la comunidad de los corintos así entonces que pidamos también que seamos generosos que busquemos todo todo lo que nosotros podamos justamente para ofrecer lo mejor de nosotros mismos con mucha generosidad a los que más necesitan y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén Amén